hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar un riquísimo arroz con gambas y sepia mirad qué pinta que tiene este arroz es una receta que se hace sin complicación y que podemos lucirnos con ella hasta en un día de fiesta no os perdáis la receta que ya vais a ver qué cosa tan rica vamos a preparar hoy os animo a que os suscribáis a mi canal porque es completamente gratis que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos a preparar esta delicia para preparar nuestra receta necesitamos gambas y sepia yo tengo aquí preparados 12 gambones que tienen un tamaño considerable y una sepia que pesa aproximadamente 650 gramos voy a preparar un fumet con las cabezas y las cascaras de los gambones para preparar el fumet también vamos a necesitar un tomate cuatro dientes de ajo con la piel dos o tres hojas de laurel unas ramitas de perejil una zanahoria y media cebolla también vamos a preparar un sofrito para nuestro arroz para preparar el sofrito necesitamos media cebolla tres dientes de ajo dos tomates y un cuarto de pimiento rojo o pimiento morrón vamos a poner pimentón dulce de la vera y unas hebras de azafrán necesitamos por supuesto aceite de oliva virgen extra y sal al gusto mira yo tengo aquí preparado 400 gramos de arroz porque vamos a hacer una receta para cuatro personas también lo he puesto en una jarra medidora porque es importante a la hora de saber la cantidad de caldo que luego necesito el arroz es un arroz tipo redondo si es denominación de origen valencia pues aún mucho mejor preparamos las gambas lo primero que vamos a hacer es quitarle la cabeza y quitarle la cáscara antes las telas he lavado muy bien para dejarlas ya bien enjuagadas la cáscara en crudo sale fenomenal simplemente tenemos que ir quitándose la sin problemas presionamos aquí un poquito y sale perfectamente podemos dejarle la tripa central pero yo prefiero quitársela eso es a gusto de cada uno con un palillito pinchamos en la parte del lomo y tiramos y ahora las vamos reservando en un plato de la misma manera vamos a hacerlas todas ya tengo todos los gambones limpios los voy a reservar en la nevera tapados con papel film y nos llevamos las cabezas y las cáscaras al fuego para preparar el fumet ponemos una olla al fuego con dos cucharadas de aceite cuando esté bien caliente añadimos las cáscaras y las cabezas de las gambas las vamos a dorar bien para que suelten todo su sabor y vamos a ir aplastando un poquito las cabezas esto lo vamos a hacer durante unos tres minutos después de tres minutos cocinando a fuego medio ya tenemos las cabezas y los cuerpos de las gambas bien cocinados vamos a añadir el tomate mirad al tomate le he cortado un poquito la parte donde estaba agarrado la rama la cebolla la tengo partida en tres trozos la zanahoria que son dos chiquitinas las voy a dejar enteras y a los ajos le he hecho un pequeño corte aquí en vertical en el lomo las hojas de laurel que están bien lavadas y la ramita de perejil mezclo un poquito y no le voy a poner nada de sal lo que sí que voy a añadir ahora son litro y medio de agua o seis tazas mezclamos bien y esperamos a que comience a hervir ya comienza a hervir y vamos a poner la temperatura media alta en mi placa vitrocerámica que tiene 12 niveles de potencia lo voy a cocinar en el 7 y vamos a dejar cocer el fume durante 20 minutos voy a colocar una pala para ponerle una tapadera y que esté ligeramente destapada mientras que se cuece el fume vamos a ir preparando las verduras para el sofrito los tomates los vamos a partir por la mitad y los vamos a rallar en un rallador por la parte más gruesa una vez rallado los tomates los reservamos picamos muy menuda la cebolla y los ajos se puede hacer a cuchillo y si tenéis picadora manual lo podéis poner en la picadora manual yo lo voy a utilizar porque la verdad es que me resulta muy cómoda picamos hasta que esté bien menudito mirad lo voy a reservar en un recipiente aparte hasta que lo vaya a utilizar voy a partir un tercio del pimiento le retiro las semillas y con un pelador de patatas voy a quitarle toda la piel se le puede dejar pero a mí personalmente me gusta quitársela porque luego durante la cocción se suele soltar y a mí pues como os digo no me gusta encontrarla pero tranquilamente lo podéis dejar sin problemas una vez pelado lo vamos a cortar en tiras aplastamos un poquito en tiras aproximadamente un centímetro de ancho por todo el largo y a su vez lo vamos a partir por la mitad y ahora ya lo tenemos listo para reservarlo vamos a partir la sepia también conocida con el nombre de choco en otros lugares esta sepia la verdad que es estupenda una sepia fresca riquísima le separamos la cabeza y vamos a cortar toda la parte que tiene más blandita lo que nos encontramos que es duro eso lo desechamos si se queda algo de piel se lo retiramos también lo cortamos en trocitos ni muy grandes ni muy pequeños y lo vamos dejando en un recipiente aparte a la cabeza le retiramos el pico y esto también se desecha y vamos a separarla en patas si son muy grandes también las podemos partir en un par de pedazos estas pequeñitas las dejamos así pero esta la voy a partir por la mitad le retiramos las aletas a la sepia simplemente tirando de ellas y las vamos a cortar también en trocitos partimos la sepia a la mitad y mira yo este bordecito me gusta retirárselo porque ese es el final de la sepia donde se acumula un poquito más de piel y se suele quedar un poquito más duro la corto a tiras y a su vez la voy a hacer trocitos ya han pasado los 20 minutos de cocción del fumet y vamos a apagar el fuego y lo vamos a colar lo vamos a pasar a otro recipiente que tengo aquí preparado con un colador así se va a quedar un caldo bien limpio y estupendo y os tengo que decir que huele madre mía de maravilla retiramos ya el colador y ya tenemos el fumet listo para añadirlo al arroz cuando sea necesario para preparar el arroz vamos a poner una cazuela baja al fuego con tres cucharadas de aceite y cuando esté caliente lo primero que vamos a hacer es saltear los gambones no queremos que se cocinen por completo simplemente hasta que cambien de color le vamos a poner una pizquita de sal ya sabéis que la sal siempre va a ser a vuestro gusto le damos la vuelta para que se hagan por los dos lados y ya que han cambiado de color los vamos a retirar a un plato aparte y los vamos a reservar en el aceite que tiene todo el sabor de las gambas vamos a saltear un poquito los pimientos los he salteado durante un par de minutos y voy a retirar unas cuantas tiras 4 o 5 para que luego vayamos a decorar el arroz por encima a mí personalmente me gusta hacerlo así añadimos a la cazuela junto con los pimientos el picadillo de cebolla y ajo y lo vamos a saltear durante unos minutos le voy a poner también una pizquita de sal para que se poche bien después de unos 4 o 5 minutos pochando la cebolla y el ajo junto al pimiento ya lo tenemos listo para añadirle el tomate rallado mezclamos bien y vamos a dejar reducir toda el agua del tomate hasta que se quede un sofrito estupendo también va a ser durante unos 4 o 5 minutos después de 7 minutos ya tenemos el sofrito listo lo que vamos a hacer ahora es apartar un poquito el sofrito a un lado de la cazuela y en el fondo de la cazuela vamos a tostar unas hebras de azafrán que en mi caso, mirad, voy a utilizar aproximadamente, mirad, estas las tostamos durante unos segundos eso potencia el color y el sabor y mezclamos con el resto del sofrito también vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce así también la vamos a cocinar durante unos segundos removiendo rápidamente y en este momento vamos a añadir la sepia y la vamos a saltear con el sofrito hasta que haya perdido toda su agua vamos a mezclar bien y a una temperatura media alta la vamos a cocinar durante unos minutos después de 10 minutos de estar cocinando la sepia junto al sofrito ya la tenemos lista para añadirle el arroz vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar cocinar un minuto o dos para que se impregne bien de todos los sabores ya vamos a poner el fumet y mirad, como había medido el arroz y tenía dos tazas vamos a poner dos veces y media la cantidad en caldo que teníamos de arroz así que vamos a poner cinco tazas pongo una medida, que son dos tazas pongo otras dos tazas que esto ya es el doble de arroz que hemos puesto y le añadimos una taza más en total hemos puesto dos medidas y media respecto a la cantidad de arroz que teníamos por eso es interesante ponerlo en un recipiente que nos sirva de medida mezclamos muy bien y vamos a poner la temperatura al máximo ya comienza a hervir y vamos a cocer cinco minutos a fuego fuerte después de los cinco minutos de cocer a fuego fuerte ponemos la temperatura a temperatura media probamos de sal y rectificamos a nuestro gusto que en mi caso está bastante sósito mezclamos sin remover el arroz simplemente vamos a meter la paleta y vamos a remover así y cuando ya lo tengamos de punto de sal a nuestro gusto vamos a dejar cocinar durante diez minutos más a esta temperatura el arroz lleva cociendo a temperatura media cinco minutos y en este momento vamos a ponerle las gambas porque todavía le queda caldito y así se van a terminar de cocinar vamos a ir colocándoselas y no os podéis imaginar lo bien que huele aquí ahora mismo añadimos también el jugo que han ido soltando que esto es todo sabor y los pimientos los reservamos para el final acomodamos bien ya hay que evitar remover el arroz simplemente como mucho meter la paleta y arrastrar un poquito el fondo si queremos saber cómo va por abajo y esperamos a que acabe la continuación que termine de cocer los diez minutos ya han pasado quince minutos de cocción vamos a probar en este momento el punto del arroz y en mi caso le voy a dejar tres minutos más a fuego bajito ya le voy a colocar las tiras de pimiento y con tres minutos más ya tendremos listo el arroz en total vamos a cocer el arroz en mi caso dieciocho minutos ya han pasado los dieciocho minutos en total que he cocinado el arroz en este momento ya apagamos el fuego lo vamos a dejar reposar un par de minutos y ya lo tenemos listo para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar y después de unos minutos de reposo ya tenemos nuestro arroz listo para servir como siempre os digo probadlo os va a encantar os quiero enseñar de cerca cómo ha quedado este arroz voy a apartar una gamba y mirad mirad cómo está este arroz perfectamente cocido con un olor que alimenta qué rico por favor jugoso delicioso y ahora a probar esta delicia enseguida os cuento qué tal está por vosotros riquísimo un sabor súper intenso a las gambas a la sepia está delicioso el punto del arroz está en su punto perfecto voy a probar la sepia porque no sé si está tierna pero vamos como se pincha está tierna sí o sí por vosotros qué rico riquísima deliciosa un arroz para triunfar con él no os perdáis esta receta y hacerla porque está de 10 qué rico tampoco os perdáis mis próximos vídeos os espero yo me voy a poner una ración y enseguida vamos a disfrutar de este riquísimo arroz un saludo Gracias por ver el video.